A veces suelo ir cambiando cosas, me gusta ser flexible dependiendo del día de cómo me encuentre, el clima que haga, en general me suele gustar a mí por ejemplo calentar dos veces antes de competir, antes de ponerme en la salida, pero si hace mucho frío nunca voy a calentar dos veces porque entre calentamiento y calentamiento cojo un frío que luego en la salida no puedo sacar ese frío de encima. Durante toda mi carrera he ido cambiando los procesos de cómo preparar la competición, cómo afrontarlo, pero siempre se me ha repetido una cosa y son los pensamientos. El bombardeo de pensamientos negativos que me vienen los días de competición sobre todo, en cuanto viene acercándose la competición Mayalen se va haciendo más pequeña, pero luego con el tiempo también he ido aprendiendo a tener unas estrategias, unas estrategias para afrontar esos pensamientos. Gracias.